¿Quién conoce esta canción que se llama Ganja? ¿Quién conoce esta canción que se llama Ganja Costa Rica? A ver toda esa gente que respeta a la ganja, no hay que consumirla, pero hay que respetarla Y me enseña esas manos en el aire ¿Quién respeta a la ganja en Costa Rica? Don't criticize, we got to legalize Si es una planta natural, ¿por qué no la quieren quitar? Si a muchos nos gusta consumirla, ¿por qué no nos dan esa libertad? Si a nadie me pula Porque veo que mucha gente se la sabe Y uno de mis sueños antes de venir aquí Era ir a Costa Rica, donde me decían que esta canción se escuchaba mucho, mucho, mucho Digo, bueno, pues a ver si voy un día Hago así con el micrófono Y la gente me la canta y me da su vibra ¿Estamos ready? A ver, keep it low, keep it low Si es una planta ¿Por qué no nos dan esa libertad? Si a nadie voy aquí Si a nadie voy aquí Y ya soy mayor Ay, no vengan con moralina Y leyes tontas Prohibir no más nada A mí, sí Porque deja muchas mentiras Y en este mundo ¿Quién va a deducir a la puta? A ver, yo creo que la banda La banda no habla mucho español, sí Pero le encanta el español Entonces yo creo que ellos quieren que vosotros cantéis solos Yo no voy a cantar Al menos el primer escribillo, sí ¿Estamos ready? Para enseñarle aquí a los House of Writers La buena vibra costarricense Y lo bien que cantamos ganja ¿Sí? ¡Estamos ready! A ver Don't criticize Keep it low, keep it low, keep it low Si es una planta ¿Por qué no nos dan esa libertad? ¡Más alto! Si a nadie voy aquí Y ya soy mayor Ay, no vengan con... A prohibirnos ¡Eh! Porque deja muchas mentiras Me vienen contando Dicen que me vienen nunca han probado Aún desde el cabello Él me está informando Si a nadie me tiene más trabajo No porque quiero y sabiendo lo que hago Doy gracias a Dios por haberlos tragando Con la memoria del estrés diario Y también la historia de los rollos malos ¿Por qué nos la quieren quitar? Si a muchos nos gusta consumirla ¿Por qué no nos da? Si a nadie voy a dañar Y ya soy... Ay, no vengan con... Y leyes tontas prohibir... Dime nada... Y si pudiera plantarla en mi casa Me haría té con las hojas por las mañanas Que está comprobado que cura el asma Y es algo que yo tengo desde mi infancia ¡Pero qué! Porque el genque es ilegal Y si lo planto... Me tachan de criminal ¿Qué dicen? Me dicen que no... Que la ganja es ilegal Me apuntan con él Y a mí me tachan de criminal Y a mí me tachan de criminal Y a mí me tachan de criminal Y me pregunto por qué Si es una planta ¿Por qué no la quieren? Si a muchos nos gusta consumirla ¿Por qué no nos dan esa? Si a nadie voy a... Y ya soy mayor Ay, no vengan con moralina Y leyes tonta Prohibir no maná Mix me, mix me Cada rato me paro Me dicen que viene en el re Y a las señoras me dicen No quiero que fumé ¿En ese estadio ¿De qué batera viene en el re? En la pirulera Si le pinto es cosa Me, 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 me Viaja en reggae Que si se repite el show business Ella es libre Ve la vida Pues dice que, que A los sacamientos Pero mucho se siente Reggae Si le pinto es lo que te pierdo We Freedom for smoke So nature We So you say Don't abuse Me say We Free the plant So nature We Oh, low, low, low La sal Que es una planta Que es una planta La boda Que es una planta 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 Y ya son Ay, no vengan Y leye tonta Costa Rica respeta a la ganja Sista Carmen respeta a la ganja No criticise, we got to legalise Yes